La mujer se pone, la mujer se pone, como un escaparate, como un escaparate, la papaya es una fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de los ángeles. Poder llevar de la mano a mi novia y estar feliz, nosotras dormimos a diario, mirada, penetrante. Yo estudié en un colegio religioso y ahí vi a la primera niña que me gustó. Porque han sido poblaciones invisibilizadas, hasta que caiga el gris, si es que no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos liberas, la fruta de los ángeles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silvestre Esteban. Y yo soy Ayla Rodríguez. Y esto es Papaya Show. El mundo a través de la papaya. Es decir, desde la visión de dos mujeres. Lesbianas. Tu podcast lésbico. Favorito. ¿Cómo están, amiguis? Una semana más de programa. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado el Día de la Madre? El Día de la Mami. Ahí ya, este, supongo que habrán pasado con su mami, pues. Por teléfono, por videollamada. Algo, ¿no? O visita. Bueno, no visita, ¿no? Se habrán hecho su programa molecular, se han visitado a su madre. Y si no, pues por videollamada nomás, por el COVID. ¿Qué tal la pasaste tú, amor? Uy, no sabes, increíble con mi madre, acá al lado. Acá al lado, ahí en la videollamada de las dos, ahí. Pero bueno, esta semana es momento de estrenar el episodio número... ¿30? ¡30! ¡Qué hermoso! El episodio 30 del podcast lésbico favorito. Ya saben. Como siempre, agradecemos a nuestros amiguis de Influencer. Vodka Spirit. Vodka Spirit. Ya saben que si quieren llevarse una caja de Influencer, el sorteo continúa. Así que entren a nuestras redes. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, ¿eh? Sí. Hasta mañana, ¿eh? Si están viendo, ya saben, anoten ahí o si pueden, si lo están viendo en la compu con el celular, abran ahí para que participen, porque está el post en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Y está buenazo, ¿no? De verdad que vale la pena. Un six-pack, una caja llena de latitas, hasta para que coleccionen así. Mira, qué bonito. Mira, acá está la del arco y yo. Y acá está el corazón. El amor siempre gana. Celebremos la diversidad. Muchas gracias, Influencer. Y recuerda que si igual no ganas, porque de repente la suerte no está de tu lado en esta oportunidad, tienes código de descuento. 20% de descuento con el código PAPAYA escribiendo en las redes de Influencer. Influencer. Y por supuesto, muchas gracias, como siempre, también a nuestros amiguis de... Road Perú. Con los mejores equipos. Con los mejores equipos de sonido. Así que si le has echado un ojo, ¿cuántos críbenos en nuestras redes? Y, oh, yo quiero esa consola. Oh, yo quiero hacer un cráfano. Qué bonito, mira esos colorcitos. Así es. Así que, ahora sí, pues, episodio 30. Vamos con todo. Vamos con todo. Ya saben que si están viendo el estreno en YouTube, ahí tienen el chat en vivo para que participen. Pasen la voz para que más gente se una al chat. Si estás viendo los comentarios, ahí no es. Abajito el video dice chat en vivo. Estás en tu computadora a la derecha. Ternura. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Suscríbete para que veas más contenido como este. Así que sí. Ahora sí. Vamos con todo. Este episodio es... Me enamoré de una hetero. Oh, por Dios. No escucho, no escucho. Falta acá. Falta acá. La próxima semana va a tener sus audífonos nuevos. Ay, qué exquisita, Gailé. Para la orejita, directo, directo. Este, me enamoré de una hetero. Qué fuerte, ¿no? Me enamoré de una hetero. Es un tema que, de hecho, todas las lesbianas... No digo que lo hayan pasado, pero hablan de eso, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿ah? Porque, obviamente, cuando te empiezas a gustar a alguien, tú no te preguntas si es lesbiana o no. Y muchas veces, casi siempre. Pero es que, escúchame, ¿qué es enamorarte? Una cosa es enamorarte y otra cosa es que... Ay, hoy me gustó. Qué bonita. Me ilusioné, me afané. Fue mi crush. Claro. Para esto vale aclarar que la que propuso este tema fue Gailé. Se sorprendió. Yo me sorprendí porque dije, ¿y tú de qué vas a hablar? ¿Dónde has contado? Sí. Es que justo es eso. Ya ves los prejuicios. Oye, mira, tú eres una lesbiana con expresión de género femenina. Uy. ¿Cómo te puedes enamorar de una hetero si supones que las hetero son femeninas? Me está haciendo quedar mal a mí. Yo no te he dicho eso. No, no, no. Estoy diciendo que esos son los prejuicios que se tienen. No, no, no. No lo digo por ti. Lo digo en general. Que siento que es algo que está en el chip de todas, ¿no? Como que una mujer lesbiana con expresión femenina no puede enamorarse de una hetero porque supuestamente es femenino con femenino. Claro. Y, ay, pero tú también tienes un prejuicio porque no es necesariamente una hetero femenina. No, no lo digo eso. Es el chip que tienen las personas. Claro, claro. No lo digo yo que creen que los heteros son femeninas y tienen que cumplir ese rol de feminidad. Claro, normalmente la que se enamora de la hetero es la lesbiana de expresión masculina. Exacto, eso voy. Yo también me he tenido que poner a pensar a ver si alguna vez me enamoré de una hetero y ya pues para poder hacer el episodio. Porque igual muchas chicas nos escriben para hablar de ese tema. Así que vamos a ver, pues. El chisme, como siempre. Como ya he propuesto el tema. De hecho, también pongan en los comentarios, ¿se han enamorado de una hetero alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Alguna vez? Así que quiero saber, por favor, cómo ha sido tu experiencia, tu testimonio. Claro, ven. Porque es, o sea, nos pasa. Creo que la mayoría, sobre todo cuando uno está en el clóset. Pero también pasa afuera del clóset. También puede pasar que conozcas a alguien y te den la cagada. Y hay un tema importante, el tema de que te enamoras de tu amiga, ¿no? ¿De tu amiga? La hetero. La hetero. ¿Qué es lo que te pasa a ti, creo? Pero yo no me enamoré de mi amiga. O sea, no, espérate. Oye, te he contado en episodios pasados. Así que si no sabes, tienes que ir a verlo. Que tú decías que le decías el liga con un chico. Ario sí, me acuerdo. Ah, claro, claro. Pero no le quiero dar mucha importancia, porque ahora eres una homofóbica. Pero, no, sí. O sea, lo que pasa es que eran como de mi salón. Tampoco, no siento que me enamoré. No, sí, sí era mi amiga, sí era mi amiga. No, ¿qué te crees? En esa época sí era mi amiga. Pero no me enamoré, fue mi crush. ¿Te pegaste? Me pegué. Me pegué. Es que, claro, esa vaina de enamorarse. ¿Qué es enamorarse? Entonces, estoy preocupada, no tenemos tema. No, yo creo que, o sea, es el tema que engloba, ¿no? Todos estos sentimientos sentimental. Sentimientos sentasu. Ah, bravo. Sentimiento sentimental. Que me olvida si lo sentiste. Este, o sea, engloba los sentimientos afectivos. Ahí está. O sea, ya, ya, y así tendiendo. Ilusionarse. Claro, no necesariamente como que estar todo, ah, no, me enamoré, es el amor de mi vida. No necesariamente, pues, pero como algo feeling, así que, ¿qué tienes tu feeling? ¿Qué tienes tu feeling? Ahí está. Tengo feeling por una hetero. Así no se va a llamar. Claro, o sea, mira, en mi caso, o sea, digo que sí, porque esa persona hoy en día se considera hetero. Digo hoy en día porque... Migró, migró. ¿No es que migró? Siento que, o sea, tuvo su momento. De hecho, yo le he contado un montón de veces. Es esa chica de mi cole, de mi promo, con la que empezó a pasar algo, o sea, fluir a algo, como que nos llamábamos siempre, nos hemos dado piquitos y todo lo demás. Pero como que su miedo, porque siento que reprimí esa vaina, este, como que no, o sea, dijo como que eso no iba con ella, ¿me entiendes? Entonces, se alejó, pero yo me recontrapegué, o sea, literalmente, me flechó con todo. ¿En serio? No quiero saber cómo se llama. No, mentira. De hecho, si sabes cómo se llama, pero no lo voy a decir. ¿Yo sé quién es? No sé si... Sí, de hecho que sí, te he mostrado fotos, o sea. A ver, voy a pensar, por descarte, voy a empezar a sacar. Pero, este, tú tuviste algo con ella. Sí, pero es que no siento que ella... Cumpliste tu sueño. Es que ni tanto. Siquiera, siquiera un poquito. Sí. Hay quienes, hay quienes nunca, man, ya sé, hay quienes se enamoran, así que valora tu experiencia. Pero ya, pues, igual fue doloroso saber que nada que ver, que... Claro, que además después de tener algo, tampoco. O sea, porque yo me pegué más, o sea, me pegué, y ya. Qué fuerte. Me rompí el corazón. Cuéntanos, cuéntanos. A mí en mi cole... En mi cole me han gustado varias amigas. Ay, 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 ay. Me han gustado... No, no, güey, ahí está bien. Ay, 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 ay. No, sí me han gustado varias amigas. No sé si se los he dicho, creo que solo se lo dije a una después, ya, muchos años después. My lord. Este, pero... Pero, de hecho, cuando yo salí de clóset, lo primero que me preguntaron mis amigas fue, ¿te gusta alguien de la promo? ¿Por qué la cura? ¿Por qué piensan eso siempre? Porque además yo salí de clóset con mis amigos de cole... Yo estuve en dos coles para esto. Ajá. En primaria, que creo que no me... Ah, no, en primaria también me gustaban. Ay, todo el tiempo me gustaban mis amigas. Ya, era. Yo estuve en un colegio religioso en primaria y en secundaria estuve en uno laico. Creo que sí, era laico. Y en el primer colegio sí me gustaba alguna compañerita. Sí, había una que era muy guapita, era muy guapa. Era como que todos los chicos querían estar con ella, todos los chicos se le declaraban. ¿Aquí? Y era mi amiga. Y era buena amiga mía y me caía muy bien, además. Pero sí me acuerdo que me gustaba. Pero yo estaba muy chiquita, entonces no dije nada. Ni sentir la necesidad tampoco, porque... Como que ya en los últimos años de primaria es cuando recién empiezan a hablar de quién te gusta y no sé qué. Ya, pero ella es hetero. Ella es hetero. Qué horrible sonó mi nariz. Ella es hetero. Ella es hetero, sí. Ya. Sí, es hetero. Era una bandida, pero... Ah, no, ella no fue la que... No, no, no. Era una chica tranquila. ¿Cuántas hay? Ya no se las confundes. No, no, no. Pero... Este... Y sí, era... Pero era tranqui, no pasó nada. Recién en secundaria ya me han gustado, me han gustado. Pero... Y eran mis amigas. Lo que pasa es que yo era amiga de todas. O sea, qué horrible sonó eso. Qué promiscuo. No, pero sí. O sea, yo era amiga de todas las chicas. O sea, de todos los grupos. No era como que yo solo mi grupo. Mis amigas más cercanas, incluso. Eran como el grupo de las inteligentes, así, las chaconas. Pero como yo era del equipo de básquet y era estado mayor, entonces también interactuaba con otros círculos. Entonces no es que solo estaba con un grupo. Y me gustaban, pues, de esos otros círculos. Me gustaban. Pero nunca me atreví a decir nada. O sea, de hecho, le conté un episodio que a veces yo me iba a mi casa caminando con mi cole estaba cerca. Caminando, soñando, cómo sería salir con ella. Realmente. O sea, yo me acuerdo en eso. O sea, hasta como que caminaba más lentito porque eran mis momentos de poder soñar con eso, ¿no? Y me acuerdo que una que me gustó... Sí, pues me gustó. Sí, es la verdad. Era nueva y era como que bonita y todo el mundo quería con ella, con la nueva. Y se había hecho mi pata. Y yo, pues, aprovechaba ahí para explicarle matemáticas. Siempre ha sido su técnica. Para la cercanía, la calculadora. Me acuerdo de mi show de Somerentín. Es verdad. Si has visto mi show de Somerentín, es verdad lo que cuento ahí. Yo usaba esta vaina de poder explicarles mate para tener cercanía. Pero no era... O sea, no era como, no sé, pues a veces yo veo en las películas que ya es exagerado. No es como que se voltea y le vuelo el cuello. No, o sea, tampoco, tampoco, ¿no? Solo me gustaba. Qué horrible. Nunca me iba a atrever a decir nada. Más bien me da miedo que se note. Qué locura. Sí. Además, una vez, este... Me acuerdo que un... Este... Me contaba que había un chico que se le estaba mandando. Me mostraba las cartitas. ¿Qué haces en ese momento? Porque eso es algo que pasa cuando... O sea, no siempre ya, pero es algo de las situaciones que se dan. Cuando te enamoras de una hetero, te gusta una hetero. Porque claramente la atracción que vas a sentir es hacia hombres, ¿no? O sea, no te va a voler a mirar a ti. Me daba pica, pues. Me daba pica porque yo también quería mandarle su cartita. Igual tienes que quedarte callada, disimular. Sí, o sea, pero diferente. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso que pasó en mi anterior cole. Ajá. Que una mía, que de hecho ahora se identifica como trans. O sea, es un amigo. En ese entonces. No era ni lesbiana. O sea, no decía nada. Este... Se hizo pasar por un chico, pues. Y creo que eso hace bastante. Es bastante he escuchado eso. Que se hacen pasar por un chico. Y se crean un correo. En esa época el Messenger, así. Y chatean con quien les gusta. Qué locura, qué fuerte, qué dolor. Claro, eso sí a ella. Y claro, en ese momento me acuerdo que empezaron a rumorear. Y llegó a mí. Porque igual yo tenía contacto con mis amigos en mi cole anterior. Y era como que un secreto a voces. O sea, sí sabían. Y la que estaba en negación absoluta era esta chica a la que le hacía el habla. Porque se había templado de ese chico, entre comillas, con el que hablaba. O bueno, chico al fin sí, ¿no? Pero en ese momento era su amiga, ¿no? Claro. Y no sé, para mí eso tiene doble. Porque por un lado sí entiendo a esta persona que se hace pasar por alguien. Y hasta me da pena, pues, ¿no? Sí, claro. Es triste, es triste. A lo que tiene que recurrir para. Pero también es injusto para la otra persona, pues, ¿no? No ser honesta. O sea, se entiende las dos partes. O sea, pero creo que más aún antes, esta idea de poder expresar que te gusta una persona nada más aún si es de tu mismo sexo, era nula, ¿no? Claro, porque en mi caso yo me aguantaba, lo reprimía. Esta persona encontró... Esta persona... Voy a hacer un close-up de la reacción que acababa de decir. ¡Sí, le hago muecas! Este, yo me... Yo me reprimía. En cambio, esta persona encontró una manera, ¿no? De... No muy honesta, pero no muy sincera. Pero encontró en crearse una cuenta falsa, así medio catfish, y gileaba, pues, ¿no? Yo nunca hice eso. Y me pongo a pensar, o sea, obviamente, punto, de que hay héteros, las... Está mal dicho, creo, las famosas heterocuriosas, de que te tiran el maicito por ahí. Es que yo creo que no son héteros. De que te coquetean. Yo creo que una hétero no hace eso. Es como que yo le tiro un maicito a un hombre. Sí, claro. O sea, al final te gusta, ¿no? Claro, algo le tiene que gustar, porque... O de repente ya, por ego, ¿no? Pero le tiras maicito a alguien que... O sea, ¿cómo es esa cuestión de curiosidad? O sea, porque dicen, ay, me dio curiosidad, pues. Yo no creo que sean solo curiosas. Yo no creo... O sea, ¿qué dicen que son bisexuales? Sí, yo creo que son bisexuales, o lesbianas, quizás, no sé. O pansexuales, no sé. Pero que no terminan de aceptar. O sea, lo siento, pero eso es lo que creo yo, no sé. De repente me equivoque, pero es lo que pienso. ¿Que no terminan de aceptar qué? Que son bisexuales, pues. Ah. O sea, creo que los conden tras... Ay, solo me da curiosidad. Acá son bien media curiosidad por un chico. ¡No hay forma! No, no hay forma. Entonces, yo sí creo. Estoy pensando en algunas personas, ¿no? Sí, estoy pensando en todo. Sí, claro. Yo no creo. A mí me ven... Pero que igual que olor. O sea, obviamente, si te pegas de una persona que no acepta su bisexualidad, pero te tira maicito, y te estás pegándote ahí. ¿Qué es lo que me pasa en alguna medida? Porque obviamente tener el contacto de esa persona que me hacía caso. Y obviamente yo me ilusionaba más, me ilusionaba más, me ilusionaba más. Pero aquí al final era como un... No, no es para mí, vice. Sí, y de hecho yo conozco casos así. Había visto, yo tenía una amiga que se enamoró así flechadísima con una chica que había conocido por una aplicación de citas, pero decía que era hétero. Pero se la chapaba los sábados o los viernes en Lola, se la chapaba. Pero luego al día siguiente decía, no, es que solo fue diversión. Eso pasó un montón. Pasó un culo, pero yo creo, o sea, me da mucha pena esas personas porque a la larga lo que hacen es reprimirse. Porque yo no creo que te vas a chapar a alguien. A menos que estés drojada, borracha, ¿no? Eso también pasa. Como que también pasa. O sea, cuando se borrachan y chapan con el mío, chapan... Claro. Se fluye todo. Claro. Pero no sé si fluye, o sea, ¿qué fluye, me entiendes? Si no te gustan las chicas, no sé. Porque nunca me ha pasado, no podría decirlo tampoco. Es que sí, o sea, yo te puedo decir, esto es primicia para el podcast. Yo chapé con un chico, pero no porque yo quiera, a mí me metieron pepa. Y yo, mejor dicho, yo era un trapo chorreándose así, yo era un ser humano chorreándose. Y el pata me besó, que es muy diferente. Y yo ya no quisiera entrar en detalles porque fue una experiencia bien desagradable. Pero luego él estaba en mi círculo de conocidos y él insiste, insiste que yo era vi. Yo le decía, no, weón. O sea, y al comienzo para mí era como, no, debo haber estado borracha, pero no me acordaba. Y ya cosas que pasaron, detalles, me di cuenta que no pudo ser solo trago. Algo me tuvieron que poner en el trago. Ya, claro, pero ahí está un tema de que obviamente tú no querías y por nada de modo, tipo, ni borracha, pasaría algo así. Sí, porque yo borracha no es que esté mirando chicos, ni cagando. O sea, no me atrae. Qué loco, quiero tratar de entender eso. Quiero una chica que se dice ser heterosexual, me explique acá que por qué se besa con una chica. Por favor, hagan en los comentarios. Oye, si tú eres hetero, ¿por qué chapas? Porque yo me pongo a pensar, ¿chapar con chico? No me parece, es como que me dan chapa con tu hermano. O sea, así como, esa reacción, esa reacción, ese, 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 ¿no? Yo siento cuando me dicen, chapa, tu hombre. Ya, es exactamente eso. Entonces, no, yo no, para mí, para mí no. Entonces yo digo, ay, si una persona dice que es curiosa, o sea, nadie te dice, declárate ahorita como bisexual, pero yo creo que si estás ahí, y tampoco está mal. O sea, es que yo creo que la heterosexualidad es aprendida, es adquirida. Que, por costumbres, que tú asumes que eres hetero. Y de pronto, si te puedes dar cuenta que, sí, pues, atraen otras personas de otro sexo. Pero eso dicen un montón. Del mismo sexo. Un montón el tema de que todas las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres son bisexuales. Eso se dice un montón. Yo creo que en general, o sea, no nacemos con una orientación sexual. Claro. Yo creo que, yo creo, no sé si estaría equivocada, pero yo creo que eso se desarrolla. Eso se desarrolla. Yo creo que eso se desarrolla. Eso es un tema que también vien un montón. Sí. Se nace, se hace. Es que no hay explicación científica. Claro. O sea, no es que hay un gen de la homosexualidad. Simplemente creo que eso se desarrolla. Entonces una persona, yo creo que está mal asumir que somos heterosexuales y ya, si es que, o sea, si es que efectivamente hay un gusto, tampoco digo, ay, no, eres bi. O sea, hay heterosexuales. Pero si es que ya hay una curiosidad, ya ese es un indicio para mí, ¿ah? Ya, ahí ya es como una, para mí es un, oye, ya, no tiene nada de malo. O sea, no. No diga que tenga algo de malo, pero igual me genera la duda. O sea, sí, claro, porque igual la bisexualidad no es que te guste por igual hombres y mujeres en el mismo porcentaje y toda la vaina. O sea, te pueden gustar mucho más las mujeres o puede ser, no sé, hay un momento que me gustan más los hombres. O te pueden gustar más los hombres, si eres mujer te pueden gustar más, y te enamoras y te casas con una mujer. Sí, claro, por eso digo. Por eso igual, o sea, me entra la duda. No sé, la verdad, habría que, habríamos, tendríamos que haber invitado a una heterosexual curiosa. No creo que le hubiera gustado salir en un podcast clásico favorito. Pero yo creo eso, o sea, si hay una curiosidad, ya, la vaina es que no juegues con los sentimientos de la otra persona. Ya, yo tengo una amiga, por ejemplo, que siempre ha estado con chicos, pero como que ella solo quiere tener algo con una chica. De hecho, no quiere tener una relación ni nada, no le llama tener una relación. Quiere tener relaciones con una chica solo para probar. Pero, digamos, no le interesa formar una relación ni nada por el estilo de una chica. No, ella se ve con un hombre. No, es que ahí ya está, es que ahí yo ya creo que solitas, o sea, por un lado dice, bacán, voy a probar a ver si me gusta, y por otro lado, ya, pero no. Huevones, si te enamoras, y si es el mejor sexo de tu vida, no sabes. Claro, no sabes. O sea, yo creo que ahí ya sé mal, diciendo, ya, solo quiero sexo, pero no me veo. Tú no sabes, huevón, no sabes. Yo tampoco sabía con quién me veía. Pero, este, cuando tú conoces a una persona y te enamoras, ya está. Por eso también se dice que, por eso también se dice que la orientación sexual no es algo estático, ¿no? Que puede, quién sabe, mañana yo conozco a un chico que me cambie la vida. No, yo no creo en mi particularidad. Pero, este, espero que no, por último, pero, pero, no creo, pues, o sea, sobre todo cuando no has explorado tu sexualidad, también por eso. De repente, por ejemplo, no sé, ¿no? Estoy hablando con el caso. Si yo me hubiera sentido insatisfecha con el sexo lésbico, yo diría, ay, de repente tengo que probar con... O sea, hay gente que es así, ¿no? Igual hay chicas que no se sienten insatisfechas con sus relaciones sexuales con hombres y ya empiezan a mirar ahí como otras posibilidades. No sé. La cosa que yo digo es que no juezco los sentimientos de... Ah, eso claro. Siempre todo claro, con consentimiento y toda la situación. Me muevo a pensar, ok, es que no puedo ser lesbiana, no puedo ponerme. Es que digo, ok, yo cuando era chiqui me gustaban las chicas, pero de ahí tuve... No, pero chiqui, qué lindo. De ahí tuve una relación con un chico, pero entonces en qué... No, pero a mí siempre me gustaron las chicas, o sea, no me puedo poner en el lugar de una hetero que siente como que atracción por... Claro, tú no es que hayas sido hetero curiosa. No. No, ya había un precedente ahí. Quiero. Quiero saber... Ah, ya. Quiero saber qué piensas. La marchita. Bueno, pero sí, o sea, y además porque para la otra persona, o sea, para la persona que se ha enamorado de la hetero o de la hetero curiosa, es bien doloroso. Yo he visto casos, he visto casos que se enamoran y dicen, no, es que son los curiosos, no, es que... O que les terminan, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez una amiga que estaba enamoradísima de una chica de su universidad, habían salido, habían estado, eran enamoraditas en el clandestino y un día le terminó y estaba con un chico y lo del chico sí era súper público, entonces ella se sintió muy mal. El tener que afrontar como que ya, ok, una chica hetero quiere tener algo contigo, pero escondiditas y no poder agarrarle la mano. Claro, y puede que no solo sea por sexo, o sea, como esto, ¿no? Que es una relación, solo que la amiga no lo dice y le termina y luego está con un chico y ahí poco más lo pone ahí en su estado de Facebook, o sea, esa vaina debe ser bien dolorosa. Mira, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando... No ganes. Cuando yo estuve en una relación, mi primera pareja, de hecho, ella era bisexual. O sea, creo que cuando estaba conmigo no se terminaba de definir la cosa, es que había estado conmigo y había estado con hombres. Y claro, pues, o sea, cuando terminamos nosotras, que había sido absolutamente clandestino y había... De hecho, se terminó de cierta manera también por eso. Después ella salía con chicos y era súper visible y eso a mí me dolía mucho porque es como... Claro, claro, entonces creo que puede ser bien doloroso para las chicas, pues, que aceptan una relación con una que no se termine de definir, o incluso cuando no están en el clóset, ¿no? Es horrible crecer siendo de la diversidad por este mundo heteronormado. Sí, obvio. Y obviamente también por esas chicas que dicen ser heteros, pero en realidad no son heteros, que es justo lo que tú dices, ¿no? Como que tener que reprimir lo que va y a lo mejor acepta tu diversidad y ya está todos felices. Hay mucha gente que nos escribe al podcast, también me han escrito a mis redes sobre personas, sobre chicas que han salido del clóset después incluso de tener un matrimonio con un varón y tener hijos. Como que ya, lo negaron todo lo que pudieron. Se casaron, tuvieron hijos, como que ya, ok, ya tengo... Y de pronto, ya, no más. Y se termina separando y termina, pucha, buscando dónde conocer chicas después de dejar a su hijo en el colegio, ¿no? Una cosa así, o sea... Sí, me has hecho acordar de una que me marcó que nos habló en papaya también, y esa idea de esa persona estaba casada. De hecho, seguía con su esposo, pero esa de no sé qué hacer porque no sé cómo afrontar el hecho de que sí me están gustando las mujeres. Y qué horrible que se preste a eso, como algo feo. O sea, es como, no, tranquila, no es una enfermedad, vas a estar bien. Creo que no lo hace tanto por eso, lo hace plan como, o sea, ¿qué hago? ¿Me entiendes? O sea, ya me casé, estoy con un hombre, tengo hijos, como enfrento toda esta situación de que soy lesbiana y quiero estar con una chica. Ay, qué difícil. Obvio, o sea, porque no solamente es ella, ¿no? Supongo que piensa en sus hijos y toda la situación. Es que yo creo que es lo mismo, o sea, igual y si te gusta otro... La cosa es que le gusta a otra persona. Porque una cosa es que se dé cuenta que siente atracción por mujeres. Ya, pues, pero estás enamorada de tu esposo. Distinto es a que te des cuenta que no estás enamorada de tu esposo. ¿Qué onda? Yo, yo, ahí, si está enamorada del esposo, no sé, pues a mí es un trío, pues, ¿no? No sé. No, te imaginas enfocada en la mujer. No sé, o sea, ¿cómo será? Yo creo que el esposo feliz, pero ahora se va con la chica. No, no, qué horrible sería. Pero yo sí creo, es que no se puede reprimir algo así. No, pero igual sale. O sea, igual se te nota, creo. Igual las miraditas, se te ve el ojito. Se te ve el ojito. Se te va la mirada, pues. O sea, cuando te gusta algo, se te va la mirada. Algo horrible. Cuando te traes el ojo, se te va el ojo. Eso yo no creo que se pueda reprimir. O sea, a mí, pero curioso, si estás viendo esto, solo te digo, quizás lo puedas reprimir ahora, pero no por mucho más tiempo. En algún momento se va a explotar. Es como que nosotras mismas no hubiésemos aceptado nuestra homosexualidad, nuestro lesbianismo y estuviéramos ahorita con chicos, uno, qué infelices seríamos, y dos, en algún momento se van a explotar. Oye, escúchame. O sea, eso me pasaba a mí, por ejemplo. Cuando yo estaba con este chico y yo veía chicas guapas, obviamente se me iba el ojo y se me iba el ojo, ay, que me siento mal, lo siento, se me iba el ojo no solamente como que, plan, ay, qué linda, ¿no? Como puedes admirar la belleza de una persona, sino se me iba el ojo como que, por otro lado. Claro. Entonces. Qué complicado. Es como que estés conmigo y se te va el ojo con chicos. Claro. Exacto. Mira, en general, si se te va el ojo me sentiría mala, así que sea con quien sea. Claro, pero es que yo me refiero a que estaba reprimiendo esta situación. Claro. O sea, me gustaban las mujeres. Claro. No, amiga, si tú tienes que vivir tu sexualidad antes de emparejarte así formalmente, y si ya estás emparejada formalmente, tienes que ser, yo creo que hay que decirlo a la pareja. Qué cosa. Yo creo que hay que ser sincera. De hecho, una vez, no sé si comentó en mis redes, comentó en papá, ya no recuerdo. Qué cosa. Que una chica contaba que le había dicho a su pareja que le atraían las mujeres. O sea, como que, es que una cosa es que te atraigan y otra cosa es que te haces enamorada. Tú puedes estar enamorada de tu esposo, pero te atraen las mujeres. Pero es que igual, ok, o sea, tú estás enamorada de tu esposo. Qué maldita es lo que voy a decir. Pero es porque de repente no has conocido a, o sea, es lo que digo, o sea, ok, yo estaba como chico y obviamente me gustaba mucho, sí me pegué. Pero no era el amor de tu vida, el amor de tu vida era yo. Yo no había estado, o sea, no había estado en una relación con una chica y cuando estoy en una relación con una chica dije, oh, bro. Es que yo creo que por eso es importante explorar. Yo creo que antes de formalizar, porque si uno decide tener una vida monógama, casarse y todo, yo creo que, o sea, tienes que haber explorado tu sexualidad. No puedes tener atracción, sentir atracción para alguien de tu mismo sexo y casarte con un varón y nunca explorar eso porque te friegas. No sabes qué es lo que realmente te gusta. Porque incluso puede que piensen que no cuenten hasta como infidelidad, porque también hay de esas que es como que están con un varón y piensan que de repente si se chapan con una chica en una fiesta, no están siendo infieles porque es una chica. Ay, yo he escuchado esa vaina. Ah, bueno, vive la vida entonces. Espérate a mí, claro que es infidelidad esa vaina, no te pases. Pero yo sí creo que, o sea, antes de emparejarte, es como que no sé, pues yo si sintiera atracción por chicos, no me voy a comprometer contigo hasta terminar de explorar eso porque no sé, pues no, o sea, cómo, qué es lo que yo vaya a querer sexualmente. Claro, si no has probado, o sea, probado me refiero a, suena súper raro, ¿no? A conocer y todo lo que te gusta, ¿no? O sea, si no has probado con un chico, sí, obvio. Pero si ya, por ejemplo, yo nunca he tenido un chico, he salido un verito sudada, nunca he chapado, nunca he tirado, nada. Entonces mucha gente me dice a mí, ay, es que tú no sabes lo que te pierdes. Es que yo no, es como, no sé, pues, o sea, no sé si es comparable, pero es como un plato de comida que tú lo ves y es como que nada que ver y es como, no me voy a morir si no lo pruebo porque si bien no me gusta. Claro, no te gusta, exacto, no te atrae, no quieres. No me voy a forzar a salir con alguien con quien no conecto en absoluto, con quien no le quiero tomar la mano porque es como, no me resulta, o sea, no me atrae sexualmente. Por algo eres lesiana, por mi amor. Por eso, pues, entonces, que hay mucha gente que dice como, ay, es que no has probado, ¿no? Es importante probar si tú tienes esa curiosidad. Exacto. Porque tampoco es como que, ay, voy a probar con mujeres lesiones, tampoco, ni que promo canabelitos. No te esfuerces a probar algo que no te gusta, algo que no te agrada, ¿no? Claro. Claro, es un error, es una como cosa. Porque es importante tenerlo claro, porque si no terminan hiriendo gente, pues. Porque yo sí me acuerdo que una época a mi primera novia ya se le daba por hétero, ¿sí? Ajá. Y me dolía porque yo decía, y yo, o sea, para mí era, y yo, al final, creo, no estoy muy segura que terminó definiéndose como bisexual en algún momento, no lo sé, pero para mí sí era duro, ¿no? Obvio. O sea, porque era como que, oye, y yo, ¿qué fui, no? Y como te digo, me acuerdo mucho de esta amiga que me contaba que, porque estaba enamorada y le dolía en su alma que su ex sí tenga una relación así visible, pero con un varón y no lo haya tenido con ella. Entonces, eso es lo más duro. O sea, hay un montón de, hay muchas chicas que nos escriben que se tiemblan de héteros, pero ¿sabes qué? Yo también creo que eso tiene que ver porque no frecuentan espacios de la comunidad, no conocen otras lesbianas, entonces se terminan enamorando de la amiga que tienen al costado. Es que también hay un tema ahí, no sé, porque hay algunas personas que les gusta lo imposible. Ay, no, yo, se retan, es más, no te preocupes, yo voy a voltear a esa hétero. Sí, que además... Terminas enamorada llorando después. Sí, además, yo sí creo, yo sí creo eso, o sea, amiga, si tú sientes, pucha, qué piña, estoy sufriendo, me enamoré de mi amiga, mi amiga es hétero, no solo vas a cagar tu amistad, sino busca otros espacios, o sea, busca un espacio, o sea, eso a mí, por ejemplo, cuando yo sufría por mi ruptura, empecé a conocer gente de la comunidad y ya mi perspectiva cambió, porque para mí era como, ella es mi única opción, o sea, yo no lo decía así, pero era lo que sentía, ¿no? O sea, ella es mi única opción de ser feliz hasta que empecé a conocer otras chicas y dije, oye, o sea, puede haber otras posibilidades. Es ponerse a pensar, ¿no? O sea, siendo lesbiana, siendo de la comunidad, ese tema de cuáles son las consecuencias, suena feaso, pero de que te enamores o te pegues de una hétero, o sea, realmente eso te va a hacer bien a ti, te va a hacer feliz, o que de repente te va a hacer feliz temporalmente, pero a largo plazo, de repente hay la posibilidad de que te digan bye. ¿Y qué espacios, por ejemplo, podrían visitar esas chicas? Porque, por ejemplo, que depende. ¿Depende de qué? Yo pienso que el primer lugar, el que deberían ir poco a poco, es una disco, o sea, conocer, ver. Porque, ¿a dónde vas a ir hoy a tomar el café con una lesbiana? No, porque no conoces lesbianas. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Tienes que ir a un hospital, están todas ahí. Lamentablemente es uno de los pocos espacios que tenemos para conocer a otras chicas lesbianas o bisexuales, o bueno, abiertas a explorar con su sexualidad, es una discoteca gay. O sea, para mí no es lo óptimo así conocerse entre alcohol, pero no tenemos otros espacios. No es que se haga un evento al mes, una quermesa y una de la comunidad no se hace. Como cuando vas a, si eres hétero y te vas a una disco también para conocer, igualito, igualito. Exacto. Siempre con cuidado, igual, o sea, es algo que repetimos nosotros en el podcast de con quién te encuentras, o sea, a quién le hablas, con quién te vas. Bueno, ahora en pandemia, ¿cómo es, pues? Ah, aplicaciones. Y grupos de Facebook, para quienes no saben, entran en Facebook, lesbianas Perú. No lo digo por el grupo de Facebook, por ejemplo, Tinder. O sea, ponte que te estés dudando que seas una chica hétero, por ejemplo, que te consideres hétero y que te estén empezando a gustar las chicas. No sé si por esta aplicación es el medio más óptimo. Pero tú pones, pues, ¿no? Me interesan hombres y mujeres. Pero no, ella quiere conocer chicas, porque quería... Ah, bueno, solo mujeres. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Ahí nomás ve la foto y choqueo, choqueo, me gusta. Bueno, puede ser, ¿no? Claro, sí. Ahora con la tecnología, y la edad que tengas, ¿ah? La edad que tengas. Tinder usa de todas las edades. Mayor de edad, por favor. Tú descargas tu Tinder y pones ahí tu rango de edad, tu distancia ahí, hasta dónde, hasta qué, depende de dónde estés ubicada. Y ya. Oye, pero eso es, por ejemplo, para nosotras, para las chicas que son mayores de edad, ¿no? Claro. Pero ¿qué hacen, digamos, tú que eres adolescente, que empiezas a vivir tu sexualidad y a reconocer que eres lesbiana? Facebook, quizás. O bisexual. Redes sociales. El podcast. Claro, el podcast. De hecho, hay un grupo, nosotros tenemos un grupo que se llama Papaya Show Podcast, voy a aprovechar, Papaya Show Podcast en Facebook, donde hay, creo yo, puras lesbianas que siguen el podcast. Y esos son espacios seguros, por ejemplo. Y lo otro es que, obviamente, yo creo que conozcas a quien conozcas, tienes que pedir cámara, pues, ¿no? Porque imagínate que te has hablado con un tío de 80 años. Sí, exacto. Pide cámara. No mandes fotos, no seas huevo frito. No mandes fotos. O sea, tú conversas con quien quieras. Puedes conversar con quien quieras, si no pasa nada. Pero ya, antes de conocerse en persona, sí, pide cámara, cámara, amiga, cámara. Ay, mejor de frente la primera, mándame foto. Cámara, diré cámara, cámara. No, ni foto, ¿ah? Sí, ya me equivoco. Cámara, en vivo, te quiero ver, amiga, en vivo, porque, no, imagínate que sea. A mí me ha pasado, cuando yo usaba aplicaciones, yo me daba cuenta, cuando entraban y me mandaban una foto y me decían, mándame tú. Qué asco. No es de mujer esa vaina, o sea, no sé si se hablará machista, pero es muy poco común que una mujer, no te abre ni nada, te manda una foto y te pida una foto, fue la mierda. O sea, yo dije, hasta huevo. Ay, chicas y chicas, mi amor, después no te sorprendes. No, pero no creo, ya. Claro, te hizo ruido, o sea, como ya una mamá. Incluso en las aplicaciones hay ese peligro, entonces, siempre la prueba de fuego es, habilita tu cámara. No me vas a decir que no tienes cámara porque ahora no es webcam, ahora es tu pinche teléfono. No me importa, hay pixelado, tu internet, ahí, baja realidad, pero cámara. O métanse al grupo de WhatsApp, al grupo de papá, ya en Facebook, y nosotros ahí estamos monitoreando cualquier cosa. Sí, y si ya están en el grupo, no tengan rucho, comenten, no necesariamente tienen que comentar de podcast, ¿sabes? Pueden hablar de lo que quieran, pueden comentar cosas de lesbianas. La cosa es que más o menos siga por ahí para que sea un espacio para chicas lesbianas o bisexuales o de la comunidad, mujeres diversas en general. Pero sí, yo me unía al grupo de Facebook y a veces entraba miembros. ¡Ay, tú sí! Yo no he pasado por esas cosas. Pero creo que nunca hice, o sea, nunca hablé, solo miraba, sino, ¿quiénes están? O sea, la curiosidad, ¿no? Sí, claro, obvio. No está mal mirar, ¿no? Pero yo creo que sí, Damia, si estás ahí con tu crush hétero que no te da bola, o sea, hay muchos peces en el mar, hay muchos peces en el mar. Exacto. ¿No? Y solo te metes al grupo de Facebook, te bajas una aplicación, ahora es tan fácil para todas las edades. Sí. Claro que sí, claro que sí. Qué bonito el episodio de hoy. Sí, me ha gustado. Cuéntenos, porque, o sea, yo me he quedado con un montón de cosas diciendo, Ala, no, te juro que da ganas de hacer otro episodio también de este tema e invitar y le tapamos la cara o algo así. A preguntarle, ¿por qué son tan malas así? ¿Qué onda? ¿Por qué quieres meterte con una lesbiana y después la botas ahí? Ahí, si hay alguna hetero curiosa, de repente lo contrario, ¿no? Como que realmente está con esta curiosidad y más alguien quiere respuestas, quizás. Escríbanos. Pero igual es peligroso, pues. Quiere respuestas, pero después dice, no, no, no pasa nada. Pero la hetero también tiene derechos. La verdad, bueno, ya. Lo importante es que tiene que ser clara. Tiene que ser clara. ¿Cómo le diría? Bueno, yo, en verdad, no estoy segura. No estoy segura. Todavía se me gustan las mujeres, pero en verdad sí me atraen, pero nunca... Ay, le pones un reto a la otra. Pero hay que ser sincera, amiga. Porque no, puedes lastimar gente. Así que si, amiga, hetero curioso, nos estás viendo, sé sincera. Explora todo lo que te dé la gana, pero sé sincera. ¿Y tú, amiga lesbiana? Hay muchos peces en el mar. No te estés fijando nomás en la hetero. También no te pases. ¿Qué es sufrir tú? Ahí. Ya pues. ¿Y por sí? Si quieren seguir viendo contenido como este, ya saben que nos encuentran en YouTube. Ahí suscríbanse en el botoncito de ahí abajo si nos están escuchando en Spotify. Hay un botón de seguir también para que les aparezca cada vez que hagan Spotify nuestro episodio nuevo. Claro que sí. Como siempre, muchas gracias a nuestros amigos de Influencer. Vodka Spirit. Ya sabes. Influencer. El mejor vodka. El más rico. Que si quieren llevarse su pack de Influencer, síganos en Instagram o en Facebook. Ahí está el sorteo para que se lleven su... Tienes hasta mañana, viernes. Hasta mañana, viernes. No sé qué dices. No sé tampoco. Para que se lleven su six pack de Influencer, que está muy rico. Y si no aguantas porque dices, ay no, sorteo, cuánto, se demora mucho, pues tienes un código de descuento, 20% de descuento con el código PAPA y escribiéndole a Influencer. Vaya de pena. Palabra de lesbiana. Es verdad. Es verdad. Y bueno, muchas gracias también, como siempre, a nuestros amigos y de Rout. Rout Perú. Rout Perú. ¿Por qué no? Rout Perú. Muchas gracias. A mí me encuentran como Carolina Silva Santisteban. Y a mí como Gailer Rodríguez. Ya saben, todos los jueves son las nueve de la noche. No, pemis, participen en el chat en vivo y hablen, hablen, hablen. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.